Ha sido una importante ruta de operaciones al centro sur de Cuba. Es un estratégico puerto para el trasiego mercantil hacia varias provincias y el comercio foráneo. Sin embargo, las limitaciones de las actividades a causa de la pandemia y la crudeza del bloqueo norteamericano restrigen el acceso de barcos a esta zona de las Radas Cienfueguera. Aquí estamos en el muelle número 3, que se está embarcando áridos para Calle Largo. Esto es un cabotaje que se está realizando hace unos meses ya, con el objetivo de agrandar la pista de aterrizaje del aeropuerto de Calle Largo, para el beneficio futuro del turismo. Tiene esta zona portuaria la particularidad de tener áreas de carga y descarga con destino al mercado interno. Y en este quehacer complejo al que fundamentalmente se integran hombres, también le acompañan no pocas mujeres en varios frentes estratégicos. Tenemos en este momento la extracción de arroz, canasta básica, y tenemos una descarga de casillas de frijol en CCD, que también es para la canasta básica. ¿Qué tiempo permanecen aquí trabajando? Bueno, nosotros no tenemos horario. Hasta que se nos necesite acá, permanecemos. Y mientras, continúan aquí las operaciones en desafío permanente al cerco económico, comercial y financiero, para no detener el dinamismo de este importante enclave marítimo al centro sur de Cuba. Desde Cienfuegos en 26, Maelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.